Aterrizado en la sierra, llevándole batallar el mar Tapaban las abuelas, por eso se atraen muchas ramas Y noches acaban hierbas, a California y Tijuana En mi estado de guerrero, se contraban tanto al aire Han patrullado los héroes, parean patrullan volantes Y acá junto hay chimpancinos, buscando a los traficantes Una avanzada giró, cuando la hierba cargaba Y el avión recibió, con ráfagas y ganan Sobre el muerto de balón, con las luces apagadas Faltaron dos de diez, que no pudieras amarte Si inhaló el avión, para herir, tenía que pararse Por la solía y por goma, para la urgencia llevarse Los buscaron por la mar Por Sinaloa y Sonora Varios periódicos libres, que aterrizó por la pared Pero al piloto y la loma, no los hallaron jamás